El arte es una forma de vivir, de sentir, de emocionarte... ...la forma de cambiar las cosas... ...verdaderamente la luz que nos puede iluminar para cambiar el mundo... ...pienso que el arte, que cualquier artista... ...lo que hace es una autobiografía... ...puesto en muchos sitios, en España en muchos sitios... ...desde Madrid, Cádiz, Almería, Sevilla, ferias como por ejemplo a Chicago... ...está en Arco... ...me he dado cuenta con el tiempo que lo que hago son contar historias... ...y ahora me interesa hablar de los insectos... ...y mañana me interesa hablar de los políticos... ...a mí me interesan varias cosas... ...una, me interesa el agua, porque es el origen de la vida... ...me interesan las relaciones... ...porque somos personas, me interesan las ciencias... ...esta exposición viene en un momento de madurez... ...eso es lo que significa Imago... ...cuando la larva deja de ser una larva... ...y pasa a otro medio... ...y pasa al espacio donde va a acabar sus días... ...y necesita vivir intensamente. Imago es una obra que empieza... ...y son pues 25 pequeños retratos de 25 pequeños seres... ...donde tú te imaginas 25 caracteres... ...y el gran icono... ...que es la gran libélula... ...que es el proyecto Imago en realidad... ...yo soñaba con tener lo que tengo ahora mismo... ...con tener un estudio... ...con trabajar en la pintura, en la escultura... ...y realmente cumplo mis sueños diariamente... ...vamos a intentar cambiar las cosas soñando también... ...haciendo propuestas, construyendo ¿no?... ...y también... ...y también... ...y también... ...y también...